A nosotros el sábado, pues bueno, ellos irán más motivados que nunca por ganas de, ante su afición, pues bueno, quitarse esa espina que tienen clavada. Pero nosotros iremos a hacer nuestro partido y seguro que tenemos opciones de traernos los tres puntos. Bueno, yo creo que está claro que es un jugador importante, que creo que es el máximo goleador de la liga y si no está el sábado, pues bueno, mejor para nosotros. Pero está claro que si no juega, jugará otro que tendrá mucha calidad y mucho peligro también. Y la verdad es que nosotros nos tenemos que centrar en nosotros y en preparar a nuestro equipo para estar a tope el sábado. Sí, está claro que tengo un especial cariño al Madrid porque fue mi casa durante 11 años que me quería y como persona y como jugador. Y siempre tendré palabras de agradecimiento a ese club por lo que me dio y por lo que me ha dado. Y bueno, respeto a si celebraré un gol o no. Ya tuve la suerte de meter con el Getafe, no lo celebraré. La gente sabe que respeto al club y a la afición y bueno, yo creo que ahora estoy ya, ya ha pasado tres años desde que salí de allí. Yo creo que ahora, pues bueno, si meto, ojalá sea así, pues lo pueda celebrar con mis compañeros, igual que un gol normal. Si el equipo sale enchufado, pues bueno, yo creo que la gente, si ellos no meten un gol rápido, quizás se puede poner un poco nerviosa. Y es lo que vamos a intentar lograr el sábado. Yo creo que el equipo sorprendió sobre todo la primera parte al Barcelona en el Noucán, después en Villarreal lo mismo. Y ahora vamos al Bernabéu con la misma mentalidad, intentar sorprender al rival y poder hacerles daño y que tengan esas dudas de que se les puede escapar el partido. Sí, el equipo está ahora en una buena dinámica, estamos encontrados los resultados que buscamos, estamos con mucha confianza y con ganas de ganar a un equipo grande como lo es el Real Madrid. Sobre todo en su campo, que sabemos que no va a ser fácil, que hay que dar el 120% para sacar el partido adelante y vamos con esa mentalidad y con ganas de que podemos venir con los tres puntos. No, yo creo que no. Está claro que el Valencia también es un grande y toda esa rivalidad que ha habido durante estos años, pues bueno, sí que se refleja sobre todo en la motivación de cada jugador. Pero no creo que tengan ni ganas ni rabia. Yo creo que es un partido grande, un partido bonito entre dos equipos grandes y por eso yo creo que quizás los jugadores se motivan más por ese tipo de partido. Allí ya no tengo que demostrar nada a nadie, eso lo tenía que haber hecho en el tiempo que estuve allí. Ahora estoy en el Valencia y lo que tengo que hacer es demostrar a la gente de aquí que quiero estar aquí, que quiero estar mucho tiempo y que lucho porque mi equipo gane y eso es lo que tengo que demostrar el sábado. Sí, sobre todo pues también hemos tenido una racha de partidos que el equipo solo jugaba bien 45 minutos y eso con un ton grande no te lo puedes permitir y si quieres ganarles durante los 90 minutos tienes que estar al 120% y es con la idea de que vamos, estamos trabajando bien en eso y esperemos aguantar todo el partido al mismo ritmo con esa intensidad que el equipo necesita para sacar los partidos. El sistema al final es secundario porque lo importante es el estilo de juego del equipo y yo creo que con el sistema que juguemos el equipo va a salir a presionar, intentar quitarles el balón a que estén incómodos cuando tengan la pelota y así es como le daremos daño al Real Madrid y sobre todo yo creo que en las contras yo creo que podemos salir rápidos e intentar sorprenderles.